ok vamos vamos a lo que íbamos instalación de michel on demand lo primero que tenemos o ustedes deben tener es como le dije anteriormente este archivo instalado en su computadora este winrar otro este tiene que tener ultra iso si no se van a pasar una semana descomprimiendo archivos porque el software que compran de china de estados unidos donde sea va a ser de un terabyte no entonces vienen comprimidos en iso y de iso usted tiene que hacer esto hacer carpetas y de comprimir los archivos que son 23 más la instalación en pequeñas carpetas sino el programa no se lo va a reconocer como archivos los míos ya están convertidos pero yo pasé tres días de comprimiendo archivos hasta que los tengo en pequeñas carpetas como estas que les voy a mostrar aquí tengo michel este es old data el cual vamos a hacer otra instalación porque es largo también y este es el que vamos a instalar hoy michel on demand 2015 1Q estas son las pequeñas carpetas que yo preparé junto con la carpeta del setup pero esto no viene así esto viene cada carpeta de esa trae un archivo iso el cual como usted lo descomprime le dura 2, 3 y 4 horas cada archivo hasta que se convierte en estas carpetas para que se lo reconozca el programa así es que vamos a proceder ya tenemos desinstalados desinstalado el michel on demand 5 como lo vimos en el primer vídeo y ahora este es el segundo donde vamos a hacer la instalación comencemos la instalación empieza aquí comienza aquí abrimos abrimos y vamos al setup acá setup exe doble clic o lo pueden ejecutar como administrador como usted quiera aceptamos 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 next next la instalación es bien rápida la instalación es bien rápida y más que esta computadora tiene 32 gb de ram pero también se puede instalar en una pequeña laptop o pc de... aquí cerramos eh... cerramos y cerramos porque ahora hay que crashear el programa vamos acá donde dice fix y abrimos copiamos o de 5 exe copiamos y vamos y vamos donde esta instalado el michel abrir abrir la ubicación del archivo vuelvo atrás clic derecho clic izquierdo perdón clic derecho abrir la ubicación del archivo este es el archivo este es el archivo entonces lo pegamos clic derecho aquí pegamos y reemplazar archivo de destino cerramos abrimos de nuevo clic derecho abrir y ahora sí vamos aquí vamos ahora acá donde dice addd data clickeamos ponemos una palomita aquí y vamos ahora a instalar a michel subimos buscamos donde está el cd o el disco duro siempre aquí michel on demand e instalamos repair one o 01 aceptar next ahora es un poquito complicado y hay que tener un poquito de cuidado clic subimos y vemos que todo es repair 01 01 entonces el 01 ya está instalado vamos acá y buscamos el 02 doble clic michel on demand 15 el 02 aceptar bueno tenemos 0102 aquí viene ahora el 03 doble clic doble clic repair 03 aceptar subimos un poquito con cuidado de no pasarnos tenemos 04 04 doble clic 04 clic aceptar aquí el 05 doble clic doble clic doble clic 05 aceptar subimos un poquito con cuidado subimos doble clic doble clic doble clic se subimos 06 aceptar 06 subimos 06 07 subimos un poquito cuidado 07 07 subimos 07 0.8 0.9 Aceptar 0.9 Son 23 repetidos Abojamos el 10 10 Aceptar 11 He pasado Repair 11 Aceptar Seguimos un poquito mas 0.12 El 12 Perdón Aceptar 13 Aceptar 14 Hasta el 23 Aceptar 15 16 Aceptar En 11 Aceptar 15 Quince Dieciséis Diecisiete Dieciséis Dieciocho Subimos un poquito Diecinueve 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 encontrar las fallas en los automóviles además tenemos el plano eléctrico de las conexiones de cada uno de los módulos computadora, donde está la caja de fusibles etcétera etcétera, donde están los sensores la instalación completa dura aproximadamente 4 días, de 3 a 4 días a trabajo casi completo porque hay que, como les dije anteriormente los archivos vienen en formato iso 7 puntos y algo de gigas cada uno, son 23 y hay que llevarlo a este tipo de carpeta hay que hacer carpetitas, un estimator y así por el estilo, después lo más fácil es esta parte aquí lo tenemos, ahora ya si podemos entrar en el programa para entrar, esto no se usa, esto no toque nada de eso solamente se debe tocar aquí en repair y estimator ahí se abre el programa y vamos a ver un ejemplo del carro que yo tengo o del auto que yo tengo año 2001 es un Chevrolet el modelo es Blazer Blazer arriba productos que producto yo que yo voy a usar repair en repair en repair solamente le voy a mostrar algo los diagramas de alambrado o de cableado tenemos dos sistemas diagramas de alambrado de Michel el y el diagrama de alambrado del auto que yo voy a buscar por ejemplo el cruise control toco aquí como mi motor es 4.2 aquí tenemos el motor 4.2 4.3 L tenemos 1,2,3,4 circuitos distribución de tierra bocina instrumentos luces interiores sistemas de memoria distribución de potencia donde están los circuitos la caja de circuitos etcétera las puertas los cristales los asientos zoom roof los circuitos de la subida y bajada de los cristales etcétera la radio el cargador de batería y complementario transmisión en el caso mío es una transmisión automática vamos a ver un circuito de radio por ejemplo este es el plan eléctrico vamos a maximizar aquí aquí tenemos el circuito donde está la instalación de los cables de radio aquí podemos ponerlo más grande esto aumenta el zoom y con esto palm se ve la manita usted puede mover podemos mover te va buscando aquí aquí tenemos los fusibles aquí tenemos la antena aquí tenemos la antena aquí dice radio ¿no? entonces es el radio que usted tiene son los cables que entran a radio entonces por ejemplo por donde tiene el fusible de cable si se le quema el fusible por ejemplo donde está en esta cajita es muy fácil cuando uno tiene ya su plano y no preguntarle a un mecánico el cual a ver a veces no ni siquiera sabe leer el mapa el plano a veces no sabe un poquito de inglés porque uno aunque sea sabe un poquito de inglés esto es todo son pequeños leds que tal el display del auto eh aquí para tu sintonizar para subir el volumen tal 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 y en este caso tenemos 1 2 3 4 5 6 bocina bocinas frontales y bocinas traseras así es más fácil la vida ok con esto lo dejamos y le deseo suerte y que resuelvan sus problemitas mis problemas en mi auto no son de radio ni nada de eso son de alto consumo pero yo lo voy a resolver con este michel ok vean el próximo video de la instalación de all data que diferente a este buena suerte la 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 mi por mi con la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.